Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a League of Legends Pues bueno en esta ocasión les traigo este pequeño videito que me topé al entrar a League of Legends Y bueno que es un regalo de parte de Riot Games o sea de League of Legends por ser un buen usuario Sin embargo este video iba a ser mas bien como para pasar una ultima partida antes de ser Noobstay Bueno me faltaba de hecho una partida para hacer 30 pero miren que me he encontrado con esto y dice Gracias ganaste un regalo misterioso de parte de Riot Games Fanatic Cartus al adoptar un comportamiento positivo durante el fragor de la batalla Demuestra ser la mejor clase de jugador de League of Legends Pues acepta y disfruta este regalo misterioso como muestra de agradecimiento por ser un ejemplo positivo para la comunidad Pues bueno vamos a abrirlo y a ver que será Ahm Será algo de esto Pues Pues yo no le veo nada Ahm Ok no será nada de eso Ok quiero ver esto que será Raparte y armarte con todo Ok Se me hace que me regalaron algo pero No se si es un campeón o un skin o que será A ver vamos a ver aquí adquirido Pues no tengo mis campeones comunes y corrientes La cuestión es que podría ser un skin también La verdad es que no se Runas podrían ser runas No Tengo las mismas Alguna maestría un punto de maestría no Esto tampoco Objetos no Me imagino que si es un skin el que me regalaron Pero que skin es el que me regalaron Ese es el problema Como pueden ver ya me falta muy poco para hacer Eh 30 realmente Absolutamente nada para hacer 30 Ahm ¿Ya puedo entrar a clasificatoria? No No sé que sea lo que me hayan regalado La verdad no tengo Ni idea Supongo que si es un icono de invocador Ok no Déjenme checar aquí Vamos a checarlo aquí a ver que tal O sea juego el League of Legends En 30 FPS Y cuando entro aquí Oh y con la luna de sangre Oh está bonito Pero no me alcanza O sea juego el League of Legends a 30 FPS Y cuando entro aquí al shop Está horrendamente mal el flaps Ya necesito buscarme otro Pues No lo sé Realmente no sé aquí ni como se ve Campeón Adquirido Disponibilidad A ver Legendario Definitivo Ningún objeto cumple con los criterios No tengo ni idea Ver todo Estos son todos Los campeones Si Son todos los campeones No sé No tengo ni idea Que me hayan regalado Tengo mi centinela de poro Que se yo Lo compré No Ni idea No tengo ni la menor idea De que sea lo que me hayan regalado Los aumentos El aumento que tengo aquí Este fue porque yo lo compré O sea realmente No es Algo que me haya dado Riot Games No tengo ni idea De que sea Lo que me hayan regalado Yo me imagino Es un skin El problema Oh si No No Este aspecto yo lo había comprado Ok No No sé que sea La verdad Pero bueno Si no ya más adelante Se los mostraré Igual les haré un videito Chiquito Para Para mostrarles Que fue lo que me dieron Porque no tengo ni idea Como pueden escuchar mi voz Estoy súper enfermo todavía Solamente queda hacer esto Buscarlo No No disponible ¿Cómo que no disponible? ¿Ya lo quitaron o qué pedo? A ver al Nunu No 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 entiendo ¿Qué me hayan dado? No disponible Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Pero por qué decía Cartoons No sé qué madre Ah qué pendejo Este Será un jugador El que me lo envió O realmente fue Riot Riot Games Que me lo habrá enviado No disponible ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Adquirir ese Yo lo compré Y bueno Pues el único que tiene Es este Y este yo lo compré Se me hace Que me han de haber dado La bandita roja De buen rival Se me hace que Ha sido Eso no creo que haya sido Otra cosa No disponible ¿Por qué este Yo lo he visto Que juegan con ese Y dice no disponible? ¿Sabes? ¿Lol? 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 No tengo ni idea Que me hayan regalado La verdad Este yo lo quiero Pero está muy caro Es demasiado caro Este La verdad Hay que esperarse Mejor hasta Hasta que esté El 50% O 25% De descuento O lo que sea Pues no tengo ni idea Que me hayan regalado Riot Games La verdad Es que no lo No lo encuentro Pero pues bueno Que me hayan regalado